Min Minas presentó informe omitiendo advertencias de altos mandos del Ministerio. Revisamos el balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa, con el que la ministra Irena Vélez está justificando la decisión de no efectuar más contratos de exploración, y encontramos que los resultados no coinciden y que los altos mandos del Ministerio no estuvieron de acuerdo con su publicación. Después de las afirmaciones el jueves pasado de la ministra de Minas y Energía, Irena Vélez, en el Foro Económico de Davos, en el sentido de que el país no autorizaría más contratos de exploración de gas y petróleo, Vélez escribió el fin de semana en su cuenta de Twitter, un hilo que pretendía explicar y justificar una decisión que es fundamental para las finanzas del Estado, y que tienen consecuencias económicas para todos los colombianos. Decía Vélez que los contratos vigentes se respetarían, y citaba un informe que, según ella, demuestra que Colombia tiene garantizado gas hasta el año 2037. El problema es que ese informe, que sustenta la decisión de no entregar más contratos de exploración, tiene serios problemas técnicos, normativos y jurídicos. Escrito por los funcionarios John Londoño y Leonardo Rojas, y entregado al Ministerio de Minas y Energía a principios de diciembre, se titula Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa. De este documento, la ministra saca esta afirmación que leímos el domingo en su cuenta de Twitter. Es decir, para que quede claro, este informe, cuyo enlace está en el Twitter de la ministra Irene Vélez, sustenta su polémica afirmación en Davos sobre no entregar más contratos de exploración. Y de este informe también viene la afirmación, el pasado fin de semana, del presidente Gustavo Petro. Lo que encontraron periodistas de 6 AM de Caracol Radio es que quien está en contra de la ciencia es el informe publicado por la ministra Irene Vélez, según distintas fuentes consultadas. Al menos, un alto funcionario del ministerio le advirtió a la ministra, antes de su publicación, que el informe estaba mal hecho y que tenía problemas en sus afirmaciones y sus cifras, como aquella de que tenemos gas garantizado hasta el 2037 o 2042. Y no solo eso, le dijo que no quería que su nombre apareciera en el texto. La ministra no solo lo ignoró, sino que puso su nombre para legitimar un informe engañoso. No es el único funcionario del ministerio que tiene grandes diferencias con el informe. La viceminista de Energía, Belisa Ruiz, cuya carta de renuncia reposa desde hace un par de semanas en el despacho del presidente Petro, le dijo a Caracol Radio, que nunca lo leyó antes de su publicación, que desconoce cómo se escribió y por qué concluye que Colombia tiene gas garantizadas, hasta el 2037. Mi nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento. El 15 de diciembre compartió en su Twitter el informe publicado en la cuenta oficial del ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, el nombre de Belisa Ruiz sí aparece en la presentación, a pesar de no haber participado en su construcción ni haberlo leído antes de su publicación. La emisora, Caracol Radio, consultó a Armando Zamora, expresidente de la Agencia Nacional de Héroes Carburos, entidad que dice que la ministra contribuyó en la escritura de ese cuestionario informe. Y dijo que lo leyó cuando se publicó el pasado 15 de diciembre, y que tiene serios reparos con el documento. Se le preguntó qué piensa la afirmación de la ministra Vélez y el presidente Petro, de que Colombia tiene gas garantizadas hasta el 2037. Petro y dijo que yo no podría afirmar que esté garantizado suministro de gas hasta el 2037. Primero se tendría que cumplir una serie de etapas, como acceso a mercados, infraestructura, inversiones comprometidas, y a eso le falta muchísimo. Añadido que solo tenemos garantizadas reservas de gas para 8 o 9 años, y esto es lo único que puede asegurar con la información que se tiene. Gracias.